¡Hemos visto crecer a ese muchachón! ¡Tan chiquito! ¡Que llegó aquí! ¡Míralo! ¡Hola! ¡Y eres el ganador! ¡Este es mi estilo! ¡Siéntese, Cedric! ¡Hola! Y un beso grandísimo en su casa. Gracias por acompañarnos en todo este trayecto. Así es. Muchas gracias a los jueces y a todo el equipo de producción y a todo este foro. ¡Los amamos! ¡Ay, mira! ¡Ella se acomodó! ¡Muy bien! ¡Muy bien!